Bueno, también este fin de semana se dio una agresión armada en la colonia CTS Croc. Ahí los elementos de seguridad pública acudieron al hospital IMSS Bienestar, donde fue trasladado el lesionado. Presentaba una herida de bala en el mentón con salida en la espalda. En el hospital los agentes se entrevistaron con la esposa del lesionado, quien relató que su esposo se encontraba en compañía de su suegro y un primo, bebiendo en el exterior de su domicilio cuando escuchó la detonación. Al salir encontró a su esposo lesionado y estaba en el suelo, por lo que fue auxiliado y llevado al hospital. La investigación está siendo realizada por el centro de atención temprana de esta ciudad.